Que hayáis pasado una feliz fiesta y que los Reyes os hayan traído mucha salud e ilusión para el próximo año. Seguramente al equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, los Reyes Magos le habrán traído una buena nariz. Y ya sabéis por qué, porque se han tirado seis meses contando mentiras, faltando la transparencia y contando medias verdades. Todas ellas durante el largo año 2019 y esperemos que en el año 2020 cambien. Podemos decir que se van a convertir y se han convertido en el gobierno Pinocho. El gobierno que solo cuenta mentiras y medias verdades. No está bien que se hagan balances con verdades a medias, como ha hecho el alcalde, y que se sigan buscando excusas a su falta de gestión y que traten de disipar su incumplimiento con esas medias mentiras o esas medias verdades, como acabo de decir. Y el ejemplo más claro lo tenéis, lo sabéis todos, y en muchos medios ha salido su incumplimiento de tener los presupuestos para el final de año. Intentaron engañar de nuevo a los ciudadanos diciendo que presentaban una serie de medidas que luego se recogerán en los presupuestos, pero que ni eran medidas ni era nada. Simplemente lo que han venido haciendo a lo largo de estos meses de marketing y publicidad sin nada de fondo. Pero esta rueda de prensa no va a tratar ni de presupuestos ni de las mentiras que han venido contando el equipo de gobierno durante los últimos meses de gobierno, sino que vamos a hablar sobre la situación irregular del concejal Bernardo Jordano, que, como todos saben, es concejal de personal, de inclusión y de accesibilidad. Si repasamos la cronología, el 4 de septiembre el secretario del Pleno emitió un informe a petición de dicho concejal porque quería la compatibilidad con la empresa privada, en este caso, por el desarrollo de su trabajo como abogado y de presidente como la Fundación Mía que Hago. El 2 de octubre, como ya todos ustedes saben, en la Comisión de Recursos Humanos, Hacienda y Administración Pública, el señor Torrico llevó la declaración de compatibilidad a esa comisión, que fue aprobada por el Gobierno y votada en contra por la oposición y abstención de voz, si no recuerdo más, para llevarla a pleno de octubre. En dicho pleno no se abordó dicha incompatibilidad, no sabemos por qué, nunca explicaron por qué no se llevó el informe del secretario que habían pedido para adquirir esa compatibilidad y nunca más se supo. El equipo de Gobierno ha preferido incumplir el mandato del secretario de que esa compatibilidad debería ser aprobada en pleno, que duerma el sueño de los justos y, mientras tanto, el señor Jordano sigue ejerciendo como abogado y como presidente de Mía que Hago. A la vista del tiempo transcurrido, el Grupo Municipal Socialista no ha tenido más remedio que pedir un informe al secretario del Pleno para que nos diga si lo que está haciendo el señor Jordano es irregular o no, ya que, como todos ustedes saben, el secretario del Pleno es quien da la seguridad jurídica a este ayuntamiento. En ese informe que pedimos el 11 de diciembre y que conoce el equipo de Gobierno y que conoce el equipo de Bellido, no lo hemos hecho público hasta hoy, que lo vamos a hacer público, porque pretendíamos que el alcalde, el señor Bellido, reaccionase y le dijese a su concejal que dejase pensar en esa compatibilidad. Y dos cosas, llevarse la compatibilidad pleno o directamente dejarse de realizar su trabajo como abogado y como presidente. Este alcalde, que se presenta como adalí de la seguridad jurídica, debería al menos tener en cuenta las resoluciones y las exigencias de la secretaría de Pleno, porque una cosa es ignorarnos, ignorarnos a la oposición, ingonearnos, como suele hacer desde que es alcalde, pero otra, mucho más grave, no atendría a estos requerimientos para que simplemente se cumpla la norma. En este informe queda muy claro que o se aprueba la compatibilidad en Pleno o no se puede ejercer. Y les voy a leer textualmente el punto 5, donde el secretario de Pleno dice lo siguiente. Es necesario poner de relieve que, mientras tanto, no recaiga el correspondiente acuerdo plenario sobre autorización o denegación de la compatibilidad solicitada, al señor Bernardo Jornado le estaría prohibido y vedado intervenir como abogado del bufete tal. En representación de cualquier persona física o jurídica, en cualquier procedimiento judicial en el que figurase como parte demandante o demandada el propio Ayuntamiento de Córdoba, estándole igualmente prohibido y vedado que, como concejal delegado de inclusión y accesibilidad, pudiera intervenir en la toma de acuerdos y resoluciones municipales que pudiesen afectar directa o indirectamente en el ámbito y círculo de intereses de la Fundación MIA que hago, en la que desempeña el cargo de presidente de la misma, etc., etc., porque el artículo es bastante largo. En el sexto dice, siendo exclusivamente el Pleno Corporativo el órgano colegiado municipal competente para apreciar dichas circunstancias y, por tanto, para autorizar o desnegar finalmente la solicitud de compatibilidad. Como ustedes saben, no lo ha llevado a Pleno, por lo tanto, esa compatibilidad no existe. Por lo tanto, no debe de desarrollar su trabajo. Ante todo esto, le pedimos y ya al señor Bellido, porque ya lo hicimos al señor Bernardo Jordano y ya hemos visto que no ha habido ninguna solución a la cuestión. Le pedimos al señor Bellido que nos informe en el próximo Pleno de los trabajos que ha realizado el señor Bernardo Jordano desde el 15 de junio hasta el día de hoy como abogado. Que nos informe a todos los ciudadanos si va a pedir la compatibilidad o va a seguir ejerciendo de manera irregular. Le pedimos también al señor Bellido que no permita la falta de pudor del señor Jordano. Que le pida que se dedique en exclusiva al trabajo que le han encomendado al ayuntamiento y para el cual cobra una exclusividad. El 100% del tiempo lo tiene que dedicar al ayuntamiento. Y, por último, y esto se lo pedimos al señor Jordano, que renuncie a presidir la Fundación Miakeago, ya que está relacionada, como todos ustedes saben, con el ámbito de actuación de sus competencias como concejal de inclusión y accesibilidad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta… Gracias.